Vamos a limpiar un poco para que me permitan hacerle daño y pasarlo a segunda fase rápido. ¡Suscríbete al canal! Ven aquí, ven aquí, no huyas, si solo te quiero hacer cosquillas. Ven aquí también. Ven aquí, ven aquí. Y ahora ya. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Vale, para abajo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Están en el estómago, que se va a chupar. Paquete ahí abajo. Ven, que peste. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. la pierna, ya lo vamos. Vale, se ha caído. Perdona en la espalda. Vale, nos quedan los dos de la espalda y la barriga. Vale, no he llegado. Ahora. A ver, sí. Si me lo vamos. No lo vamos. No lo vamos. A ver, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver si con el arco! ¡Suscríbete! 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 Y el gigantón muerto, dime que sí, 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 uff, uff, a costa, bien, 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 bueno, pues tenemos otro, y el gigantón muerto, y el gigantón muerto,